...amorosa, que pica a Lorenzo con una señora y que había ido para escapar de ella. Martina escuchó lo mismo y un día que estaba paseando le preguntó a Lorenzo. Sobre esa razón amorosa. Lorenzo dijo que era totalía. Aquí había invitado. Martina tenía los ojos llenos de la caima, de emoción, de amor. Martina, quiero casarme contigo. Necesito saber si hay algo que le impida. Lorenzo se miró los ojos, la mano Martina le murió oído. Lorenzo, no hay nada que impida en nuestra boda. Yo también te quiero casarme contigo. Te quiero. ¿Con quién se quería casar, Lorenzo? Paco. Con Martina. Correcto. Ahora le toca el turno a Mónica. Muy bien. Hola. Buenas tardes. Martina se mareó de la emoción. Estaba muy feliz. La boda iba a ser una gran noticia y todos iban a hablar de los vestidos, los invitados y los regalos. Fijaron la fecha de la boda para finales de septiembre. Martina cada día contaba cuánto faltaba para la boda. Se imaginaba con el vestido blanco, los guantes blancos y el abanico y las flores de azar. Lorenzo iba a ver a Martina cada noche y charlaban un rato. La madre de Martina siempre les vigilaba. La noche antes de la boda, Martina esperaba... Baja, no veo. Vale, vale. Martina esperaba como siempre a Lorenzo, pero esa vez llegaba tarde. Sonó la campanita y Martina fue a abrir la puerta, pero no estaba Lorenzo. Estaba un pillado con una carta. Martina sintió un miedo terrible y empezaron a temblarle en las piernas. ¿En qué mes se iban a casar Lorenzo y Martina, Mónica? En septiembre. Correcto. Ahora le toca turno a David. Hola, Antonio. Sí. Martina se acercó a una lámpara, abrió el sobre y leyó la carta. En la carta, Lorenzo daba un montón de excusas y contaba algunas mentiras. Martina cayó en el sofá. No lloraba, solo hacía ruidos. Martina pensaba que se iba a morir del dolor, pero ese mismo dolor la ayudó a ponerse de pie. Quemó la carta, tiró las cenizas por la ventana, llamó a sus padres y les dijo que la boda estaba cancelada, que nunca más volvería a ver a Lorenzo. Los padres de Martina tenían una casa de campo y decidieron ir allí a pasar una temporada. Pasó el invierno, la primavera, el verano y el otoño. Y Martina quería quedarse allí más tiempo, año tras año. Martina no quería volver a la ciudad, no quería volver a ver a la gente. Quería estar allí sola con sus padres. Sigue leyendo, David. Los padres de Martina murieron y se encerró para estar sola en la casa del campo. Solo quería estar en aquella casa y pasear por el jardín. ¿En qué lugar tenía nopar de Martina la casa, David? En la casa del campo. Correcto. Ahora le toca turno a Espaleza, Galicia. Vale. Sigue Sonia. Sí. Buenas tardes, alguien llamó a la puerta. Salió un criado a decir que Martina no recibía visitas. El hombre empujó al criado y entró en el jardín. Subió a las carreras y encontró a Martina. Al principio no hablaron solo, se acreciaron y se usaron. Había pasión entre Martina y Lorenzo. Después hablaron de promesas del perdón y de los prometos. Empezaba a anochecer y la luna estaba en el cielo. Martina y Lorenzo, Martina y Lorenzo, que antes eran novios. Ahora eran amantes. Vale. Sigue la línea. Sigue la línea. Sigue la línea. Sigue la ley. El aritmo, vida, muy centrado. Vaya conmigo. Vaya conmigo. La frente de una riscóvara. Es un río. Conmigo. Conmigo. Viva. En un momento. Sí, sí, sí. Sanctián es tres oficiales. Vale, sigue Chul. Lo que nunca escucharon fue que Martín, Martín acentuaba aquí. Porque no se aportaba la idea de ser feliz. ¿En qué lugar estaba el convento donde vivía Martina? ¿En qué ciudad? En Santiago de Puntostela. Correcto. Ahora le toca el turno a... A ver... A Antonio. Antonio, le toca. Sí. Vale. ¿En qué página? 116. El palacio del rey. Todo está en fe. La princesa estaba enferma. La princesa no sabía su habitación y los médicos no sabían cuál era su general. Los pasillos de enorme salón estaban vacíos. Cuando sí había voz baja, el rey tenía una característica. Pedía la princesa, señor. Y ya nadie podía ayudarla. Una mañana, viejo, lavada larga ropa vieja, llegó puesta al palacio, viejo. Llevaba... Mabrequillo, una caja negra. La guardia empezaba viejo bobrequillo. Pero dudaron, huí que en él la caja estaba en salud de la princesa. Entonces, un joven con un guapo de pelo oscuro que dejara pasar viejo si no quería ser reposado y decirse la muerte. La guardia se apartara el bocadillo del terreno palacio. ¿De qué color tenía el pelo el joven desconocido, Antonio? Luis. Correcto. Ahora le toca el turno a Paco. Paco, te toca a ti. Los guardias avisamos al rey de la llegada al viejo. El rey no era al viejo subir a la habitación de la princesa porque estaban despedrando por salvar a su hija. Dos cuidados subiendo a la caja negra, a la habitación de la princesa. Los señores del gatillo muraban porque le aparecía una alcoluca de un viejo. Pudiera salvar a la princesa con una caja. El joven acompañaba al viejo, era su estudiante. Le corrió al detrás de una cortina para nadie le viera. La princesa estaba un señor lleno a moladores. El viejo colocó un baño gigante en la pared. La caja tenía una manivela. El joven empezó a moverla. Fueron aparecidos los guardias más bellas reflejando en el baño. La princesa le vio las ciudades, mariposas de los pobres. En el momento, los pasajes más bellos lejos le hablan. La princesa sobre Roma, Coliseo, Panitricano y otros muchos lugares. También enseñó una imagen monstruos marinos. Le daban muy bien en montaña cubierta la nieve. Pero los ojos, princesa, nos mojaban sin parida. Sus labios afectados, sus dientes amarillos. Sus manos muy calientes por la fiel o muy fría. ¿De qué color tenía los dientes la princesa, Antonio? Paco. Soy yo. Correcto. Soy yo. Sí. Amarillo. Correcto, correcto, Antonio. Uy, uy, uy. Amarillo, correcto. Ahora le toca el turno a Mónica. Vale. El rey estaba curioso y mandó subir al verdugo para abogar al viejo por haberle engañado. Pero el viejo, muy tranquilo, le pidió al rey un poco más de tiempo, porque le faltaba una imagen por enseñarle a la princesa. El rey aceptó y salió de la habitación. Después de unos minutos volvió a entrar y la princesa estaba distinta. Tenía las mejillas más rosas y los labios más rojos. Parecía un milagro. El rey se arrancó del cuello una cadena de oro y se le ofreció al viejo, que la rechazó. El viejo le pidió al rey que le dejara curar a la princesa, porque el proceso duraba un mes más o menos. El rey aceptó todo lo que le pidió el viejo. Después de una semana, la princesa ya caminaba, contenta por su habitación y sonreía. ¿De qué color? ¿Cuánto duraba el proceso de curación de la princesa, Mónica? Duraba un mes, más o menos. Correcto. Ahora le toca el turno a David. David. Voy, voy, voy. El rey quería saber qué imagen le había enseñado a la princesa. Cuando él salió de la habitación, la princesa le dijo a su padre que era un secreto, pero el rey ordenó al viejo que le enseñara la imagen. Menuda sorpresa. La imagen era la cara de un hombre joven y guapo, que sostenían a la princesa con mucha dulzura y una gran sonrisa. El hombre joven era el ayudante del viejo y el rey comprendió que había sanado el enfermo corazón y el triste espíritu de la princesa. Padre, todos los monumentos y todas las bellezas del mundo no valen nada cuando las comparas con las personas a las que amas. David, ¿de cómo era el joven del ayudante del viejo? ¿Cómo era de persona, David? ¿Cómo era el joven y guapo? Correcto. Ahora le toca el turno a Aspadeza, Galicia. Vale, sigue Rosa. Algunas personas creen que hay en la magia, en la brujería y en las maldiciones gitanas. Yo tengo dudas. Unos amigos organizaron una comida en su casa y me invitaron a mí y a otras personas. Cuando nos sentamos a comer, nos dimos cuenta de que éramos 13 personas. El número 13 trae mala suerte. Entonces buscamos a otra persona para que comiera con nosotros. Ya éramos 14. Todo el mundo estaba tranquilo y se reía. Vale, sigue Orlando. Los amigos. Me he oído. 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 Ahora estamos preocupados, cuando hablamos de este y estamos tranquilos, 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 cuando hablamos de este y estamos tranquilos. Bueno, yo tenía dos amigas. Se llamaban Lucía, Santiago unido junto con él. Ellos eran padres de Namá, todos ellos tenían muy buenas relaciones. Parecía a sus hermanos también porque siempre estamos juntos. Luciano Santiago tenía mucha tierra. Seguramente no gustaba cantar. Una larga semana allí cantamos con el caballero. El día un amigo no habitaba con él en su casa. Cuando no sentaba, no eran tres. Trece personas que ellas dijeron que no rodeábamos porque ella era mayor. ¿En qué lugar tenían muchas tierras Leóncio y Santiago? ¿En qué lugar de España? En las tierras. ¿Pero en qué lugar, Antonio? ¿En qué lugar de España tenían muchas tierras? Tema de duda. Correcto. Correcto, Antonio. Sí, ahora le toca el turno a Antonio. Antonio a Paco, perdón. El día siguiente después de desayunar. Los amigas chocolates salimos de casa. Estamos en septiembre. Tepalura. Era temprana. Iramos a caballo con las escopetas y los pelos. Muy pronto los pelos empezamos a ladrar. Había una gitana joven, negada y sucia, apoyada en una espalda. Su hoja era negro, de falda, estaba rota. Iba de caza. La gitana exigió a Santiago. Le dijo que podía leer su fruto en las líneas de la mano. Santiago fue muy segalable con ella. El negro que le diera su fruto le dio era fea y negra. La gitana exigió la muerte lo ocio. Santiago y yo nos quedamos muros. Lo ocio. Se secó la gitana. La menzala y los perros la azar amonilada y le caeron los dientes en una pierna. ¿Qué hicieron los perros a la gitana? ¿Qué le hicieron, Antonio? ¡Molida! Correcto. Ahora le toca el turno a Mónica. Vale. Sujetamos a los perros. Fuimos a cazar y olvidamos la maldición. Pero sucedió algo horrible. León se disparó su escopeta y en vez de matar a un ciervo, mató a su hermana Santiago. La maldición de la gitana se había cumplido. Santiago había muerto y León se enloqueció. Lo más curioso es que nunca más volvimos a ver a la gitana. Después de esta historia, ¿cómo me voy a sentar en una mesa de 13 personas? ¿Qué pasó cuando León se disparó su escopeta? ¿El qué? ¿Qué? ¿Qué pasó cuando León se disparó su escopeta? Ah, que en vez de matar a un ciervo, mató a su hermano. Sí. Correcto. Bueno. Ya 7 de julio, pero no puedo leer. Bueno, ya hemos terminado. Voy a dejar de compartir pantalla. A ver qué tienes libre. Bueno, ya hemos terminado de leer los tres episodios, el 20, el 21 y el 22. Y ahora os voy a decir la próxima. ¿Qué tal os ha parecido? ¿Qué tal te ha parecido, David, ese texto? Tampoco puedo. Tiene que ser a partir del 14, 15... ¿Aquí, David? Sí. ¿Qué tal te ha parecido, David? Bien. Mónica, ¿qué tal te ha parecido esos textos? Bien. 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 Antonio, ¿qué tal te ha parecido ese texto? Bien. Eh, Paco, ¿qué tal os ha parecido ese texto? Vale, vale. Aspadeza, ¿qué tal os ha parecido ese texto? ¡Oh! Bueno, os voy a decir la próxima fecha de Próxima Cruz de Lectura. Y va a ser el día 13, el miércoles 13 de julio, a las 4 de la tarde. No es las 6. No es las 6. Es el 6, perdonad, disculpad. Es el 6. Es el 6. Próximo miércoles 6 de julio, a las 4 de la tarde. Vale. Es el último, ¿no? Sí, es el último ya. Y ahí ya votaremos el próximo libro que leeremos en septiembre, cuando volvamos de vacaciones. Porque ya nos quedan los últimos tres episodios para acabar el libro. Vale. Sí. Vamos a leer el final del libro ya. Bueno, nos vemos. Cuidado mucho. Nos vemos la próxima semana a las 4. Hasta luego. A las 4 de la tarde. El 6 de julio. Sí. El 6 de julio en las 4. Sí. Vale. Nos vemos todos. Vale, muchas gracias. Vale. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, David. Adiós, bonita. Adiós, hasta luego. Adiós, bonita. Adiós. Gracias.